Mira este truco para multiplicar por 11, 18 por 11, simplemente piensas en el 1 con el 8, ábrelo un poquito, tendrías así el 18, ahora cuánto es 1 más 8? 9, el resultado en el medio, 198, ya lo tienes, vamos con el otro, 26 por 11, ya lo sacaste, separa el 26, 2 más 6, 8, 286, ahora qué pasa si tienes 38 por 11? Tú dices, separas el 38, 3 más 8, 11, colocas el 1 y la que llevas se la pones al 3, ya, multiplicaste, ahora 473 entre 11, si la suma de estos dos te da el del medio, ese número es múltiplo de 11, y la división adivina cuál es? El 4 con el 3, chao. Tú, tú estás bien?